Hola gente de la internet, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero hablarles del software Geo5 de asientos y consolidación. Si te interesan esos temas de análisis geotécnico, quédate por aquí. Geo5, asientos y consolidación, es un programa de análisis geotécnico que se utiliza para determinar el asiento vertical y de consolidación, eso quiere decir que incluyen funciones de tiempo a través de la permeabilidad de suelos sometidos a cargas, por ejemplo, cuando estamos aplicando una carga bajo un terraplén, hay una cimentación directa, unas presas, cargas superficiales en cualquier forma o tipo de sobrecarga. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Una vez que lo haga, si le dan la campanita, el sistema notificará cada vez que transmitamos en vivo o subamos un nuevo vídeo. Con esto por el medio, entonces vamos a pasar a hablar sobre la nojálisis de los asientos entre los programas que vamos a obtener. Ahí en la parte de arriba les voy a dejar un vínculo específico para que ustedes puedan descargar el software. Este es un vídeo de esta serie anterior con el cual si ustedes lo ven, pueden encontrar la forma de descargar el software para seguir toda esta serie de vídeos. Las características principales de este programa es que considera diferentes teorías para los asientos. Si vamos aquí al menú correspondiente donde está la configuración, podemos ver que elige una cantidad de mecanismos con los cuales podemos estimar las deformaciones. Puedes utilizar, si tienes el módulo dilatométrico del profesor Marchetti, lo tienes ahí, tienes la teoría de Tanjambú, la teoría de suelos blandos, aquí está mal traducido, dice suave, el método de Buisman y Latt, el de índice de compresión con coeficientes de compresión y con módulos diamétricos. Entonces usted puede elegir el modelo geotécnico que va a utilizar en su análisis. El sistema además permite utilizar cualquier tipo de entorno de suelos con cualquier geometría arbitraria que usted quiera colocar y con un número infinito de capas de terreno que usted quiera colocar ahí, con lo cual permite una gran flexibilidad. Igualmente se le pueden aplicar cualquier tipo de sobrecargas de muchísimas formas, sobrecargas que sean como franjas, trapezoidales, concentradas, lineales, sobre el terreno, en un lugar específico con coordenadas, o quiero decir, la imaginación es su límite o el tamaño de su problema. Geo 5 asientos también nos permite estudiar el problema de la consolidación. En este caso tenemos un terreno blando que está apoyado sobre un terreno que es más resistente y vamos a construir un terraplén. Podemos simular la construcción del terraplén por etapas y ver los efectos que tiene en el tiempo el fenómeno de la consolidación. Efectivamente para poder modelar esto necesitaríamos unos datos de laboratorio firmes, o sea, hacer unos buenos ensayos edométricos, conocer los módulos edométricos de estos materiales y poder inferir a partir de ellos la permeabilidad, pero con esa información bien conocida se puede modelar diferentes etapas constructivas y como ustedes ven aquí, estamos haciendo la extensión del tiempo, vemos a ver cómo es el grado de consolidación y al final cuando llega al infinito, pues el asiento total de este elemento es de 351 milímetros y tiene una influencia máxima de 9,5 metros. O sea que te permite estudiar problemas basados en el módulo edométrico y con, si tú tienes además la curva edométrica bien estudiada, puedes hacer este tipo de simulaciones con este programa. Entonces es un problema que anteriormente cuando yo era joven se hacía a mano, pues lo podemos hacer con estos métodos, además simulando muchas cosas y poniendo todas las condiciones de frontera que podemos variar con sobrecargas, niveles de agua, etc. Igualmente el programa no solamente trabaja con términos sino de edómetros, sino también trabaja con términos mecánicos que podemos utilizar otro tipo de modelos como les mostré al inicio. Por ejemplo, este es el caso de un trabajo que estamos estudiando en Colombia, vamos a mostrar los materiales para que los vean, en los cuales tenemos un terno blando, aquí hay una capa de geoceldas, aquí hay una pequeña capa de arena, aquí hay unos adoquines. Y el propósito de este estudio es entender cuáles son las deformaciones máximas esperadas que vamos a tener sobre este terreno, favorecidos por el efecto que tiene una geocelda que refuerza el terreno aquí. Entonces se coloca la sobrecarga y hecho el análisis, pues vemos que la mayoría de las deformaciones se concentran en el contacto entre la arena y las geoceldas y vemos el efecto positivo que tiene sobre la aplicación de estas dos sobrecargas la colocación de la geocelda. Para la geocelda estamos usando un modelo que se llama el modelo de ZANG, que en base a resultados empíricos estamos dándole propiedades de C y DFI de módulos de deformación. Quizá no es la forma más perfecta de hacerlo, pero si tenemos un modelo calibrado podemos aplicar esto para estudiar cosas muy muy interesantes. Entonces es un programa relativamente sencillo, pero imagínense tiene de todas las cosas que ustedes puedan utilizar. Adicionalmente este programa permite importar y exportar a DXF. O sea que se puede exportar estos datos para que se vayan al AutoCAD o importar geometrías complicadas aquí también. Aquí en la parte de arriba les voy a dejar el vínculo para que puedan ir a nuestra página web y unirse al grupo de soporte Geo5 donde compartimos este tipo de informaciones. Ahí se pueden suscribir todas las personas que o que tengan o que no tengan software. Es un grupo de soporte, pero básicamente está orientado única y exclusivamente a este software. Y como material complementario vamos a colocar en la parte de abajo, cuando quiero decir, es ahí mostrar más, unos links para que ustedes puedan descargarse el demo y puedan empezar a utilizar este software y a seguir estos videos uno después del otro. Como regalo ofrecemos a cualquier persona que compre el software Geo5 y si en el carrito de compras al final en notas coloca la palabra Geotécnica, recibirá gratis un tutorial online de cada software que compre, incluyendo la resolución de problemas de su elección. Este tutorial dura aproximadamente una hora, pero es completamente personalizado y se lo hacemos a cada una de las personas que compra del software. ¡Suscríbete al canal!